El crecimiento de la economía argentina... Gracias Rebeca, está hablando la vicepresidenta Gabriela Michetti, aquí luego de la inauguración del parque educativo de la zona noroeste, la escuchamos. ...de crecimiento del 2017, pero vamos a tener crecimiento después de 5 años. Entonces, obvio que hay que creerle al gobierno, y hago hincapié en esta pregunta, y me alargo porque es importante. La ciudadanía tiene que saber que así como el gobierno dijo las cosas que dijo y las hicimos como las dijimos que íbamos a hacer, este proceso es gradual y seguirá siendo gradual. Porque entendemos que cuando la Argentina hizo ajuste salvaje, que es lo que nos critican del lado de los liberales, que cómo hacen gradual, que nunca funciona lo gradual, y está funcionando. Entonces, realmente hay que creerle al gobierno, no va a haber ajuste. Lo que va a haber son propuestas de transformación de los distintos sectores que nosotros nos parece que tenemos que transformar, y que además se hablarán y se conversarán en el legislativo, porque la mayoría de ellas necesitan leyes. Le están consultando, Rebeca, acerca de los números de la pobreza y el tema de la polémica frase de Macri de pobreza cero. La primera cuestión tiene que ver con el dato que tenemos ahora del INDEC de la baja del 1,5, porque bajamos de 30 y un poquito a 28 y un poquito, 28,6. Ahora, también el gobierno dice, este dato que es muy importante para nosotros, y que tenemos que estar absolutamente, como estamos, contentos con lo que pasa, con todos los datos de la economía, porque todos están, recuerdo perfectamente haber tenido en mis manos el informe económico que hace el equipo de producción, sector por sector, lo que pasa con los distintos indicadores, y me acuerdo perfecto de haber visto el 90% de todos los indicadores que se ponen como totales en rojo. Y también recuerdo que hace dos semanas tomé el mismo informe que toma las mismas variables y compara las mismas variables y está todo verde, salvo dos sectores de la economía. Entonces, la pobreza está bajando, pero también nosotros sabemos que tenemos que tener cuidado con todos los números que damos, en el sentido de que estamos contentos con que todo va encaminándose y que todo va mostrándonos que el camino es el correcto, pero también sabemos que todo está tomado, digamos, como primer dato.